Dólares, presta atención a la siguiente nota. A quien no le ha pasado que al caminar por el centro de Quito se ha maravillado con su arquitectura y edificaciones. Pero al posar para tomarse una fotografía, la bonita postal se ve opacada por la cantidad de cables sueltos, amarrados y hasta expuestos que presentan las fachadas de la urbe. Ante esta problemática, la Agencia Metropolitana de Control viene realizando la intervención del retiro de todos los cables que se encuentran en desuso. Desde octubre venimos trabajando en el retiro de cables en desuso, hemos también hecho la verificación con la Arcotel de aquellos cables que están ya sin servicio. Junto a la empresa eléctrica y la Agencia de Regulación de Telecomunicaciones Arcotel han retirado hasta la fecha más de 7.860 metros de cables. 7.100 metros lineales, más de 13 calles en el centro histórico intervenidas con esta importante gestión interinstitucional. Luego de concluir aquí en el centro histórico, se estará extendiendo a otros sectores de la ciudad. Las autoridades señalaron que el descuido o el no retiro de los cables de las fachadas y postes puede conllevar a una multa económica a las operadoras de los servicios de telecomunicaciones. Hemos entregado actas de advertencia también, vale la pena decir que la Agencia Metropolitana de Control tiene a su cargo los procesos administrativos sancionadores y en una función de advertencia con las operadoras hemos logrado el retiro, pero existen sanciones determinadas en la norma, pueden ser sancionados hasta con 46 mil dólares las operadoras de no retirar los cables en desuso. Otra de las problemáticas de contaminación visual en el casco colonial son las publicidades no autorizadas. Acá las autoridades fueron enfáticas en recordar a los ciudadanos la normativa vigente. Que a los otros locales que ponen todas las publicidades afuera y imponen mercadería afuera no les dicen nada y porque a nosotros que estamos cumpliendo y que nuestra publicidad está interna simplemente la retiran. Que el objetivo finalmente es que tengamos una ciudad en orden. El retiro de cables en el centro de Quito está entrando en su tercera fase y desde la AMC enfatizaron que se mantendrán las mesas de trabajo para iniciar los operativos en otras partes de la urbe que necesitan una intervención urgente, informó.